desde aquí de guatemala los saludamos en el nombre del señor agradecemos a dios porque nos permite disfrutar otro día más sabemos que cada día son nuevas las bendiciones de dios y hoy tenemos un día soleado un día en donde podemos disfrutar de la salud de las ricas bendiciones de dios que nos da seguramente ustedes se encuentran muy bien al lado de su familia al lado de sus amigos son estas las bendiciones que debemos de agradecerle a dios hoy dios nos permite un día soleado donde podemos respirar el aire donde podemos ver a nuestra familia con gozo con alegría así que los saludamos donde quiera que se encuentren aquí el grupo de chapín la hemos tomado la iniciativa nuevamente de visitar a una familia a una familia que necesita de nuestro apoyo del apoyo de cada uno de ustedes así que más adelante les estaremos presentando a la familia que realmente necesita de sus apoyos como pueden ver ya estamos llegando con la familia pues como les estaba comentando hace ratos hoy vamos a visitar a una familia que realmente necesita del apoyo de cada uno de ustedes sabemos perfectamente que todas las bendiciones que dios nos ha dado no tenemos con qué pagarles únicamente podemos aportar nuestro granito de arena para que estos víveres pueden llegar a estas familias que lo necesitan así que ya estamos a punto de llegar a la casa de la familia y más adelante les vamos a presentar la situación de ellos así que no se desconecten sigue con nosotros bueno amigos ya estamos con la familia vamos a platicar un momento con ellos aquí estamos en la aldea sucubán nahualá del departamento de sololá y hemos visitado a esta familia con el objetivo de poder bendecirlos de poder animarlos a través de palabras de aliento palabras de oración para que dios los siga ayudando bueno les queremos dar una pequeña una pequeña historia de cuál es la necesidad de esta familia hace como dos o tres años el esposo de la señora falleció en los estados unidos quizás ustedes lo supieron pero lastimosamente los niños se quedaron sin papá y sin mamá la esposa decidió irse y buscar una nueva vida pero dejó a los niños con sus abuelitos como pueden ver aquí tenemos a uno de los niños pues los niños se quedaron huérfanos están viviendo con sus abuelos así que vamos a platicar un momento con la abuelita de estos niños y lo vamos a hacer en nuestro idioma la ropa ellos me forman un poquito más de edad pues como el río los niños de su hijo yo los dios se despedirán por aquí que ustedes didnt mantengan todos los debilitarianos y los niños de su familia que están viviendo con sus abuelos así que decimos el de los niños y los niños que están viviendo con sus abuelitas también pues con sus abuelos le dicen que ellos no pueden Sportsman por el grupo por el tiempo me van a hacer en nuestra edición muy se mueven ya que ellos dicen que no pueden tener un gran apoyo de muchos otros terres la bomba de los Estados Unidos. Los que están en la U.S., la gente está en la ayuda y las que graban para que así se deshacen a la gente. Entonces, las que están en la aldea de Tawacán, entonces, todos los años después tuvieron que hacer un papá. De dos años, Bueno, en el mes de enero hace dos años falleció el esposo, dice. Ahí está el mayor de los huérfanos que se quedaron y el segundo pues ha salido a jugar. Ustedes saben muy bien que los niños les gusta jugar con sus amiguitos y él ha salido a jugar. Y aquí tenemos el chiquito, el más chiquito. El chiquitito se llama Pascual Oscar y él es una bea. El mayor se llama Miguel y él es un capo. El segundo se llama César. Son tres niños los que se quedaron huérfanos con sus abuelitos. Así que... Bueno, la abuelita de los niños comenta que hay fotografías de su papá. Pues a veces los niños se recuerdan de su papá y ven la fotografía y a veces llora, dice la abuelita. Pero pedimos sus oraciones, hermanos. Creo que no solo basta de darles los víveres, sino que también tenemos que unirnos en oración para que Dios fortalezca la vida de estos niños. Pues ellos son niños todavía, pero más adelante van a estar necesitando a su papá. Pero creemos en Dios, que Dios los va a ayudar a seguir adelante en los caminos del Señor. Así que... Bueno, la señora... La señora expresa unas palabras y ella estaba diciendo que al ganar un dólar, dos dólares, cuesta. Sabemos muy bien que ustedes sudan al ganarse unos pequeños centavos, pero ella está muy agradecida y ella dice que estaré orando para que no haga falta las bendiciones en su apartamento, en su salida, en su entrada. Así que agradecemos bastante a nuestro hermano Diego Schum, que él está promoviendo para que este canal crezca más. Así que usted nos puede apoyar dando su suscripción para que seamos un grupo más grande, para que podamos llevar más bendiciones en cada familia que lo necesitan. Así que en este momento vamos a estar entregando estos víveres a la señora y seguramente los niños lo van a estar disfrutando. Así que en este momento vamos a estar disfrutando. Así que en este momento vamos a estar disfrutando. Gracias. 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 Gracias.